Show de patín artístico, que tuvimos que postergarlo lamentablemente por condiciones climáticas y la verdad que fue un montón la situación de gente que hubo, más de 300 personas en el club y hubo 5 elencos invitados, así que todos nos cumplieron, la gente de Defensores de Villa Clelia, Danza, lo que es patín artístico, la gente de San Clemente, todo también lo que es patín artístico, el Instituto Ragaza, todos se hicieron presentes. Hacemos casi el cierre del año porque estamos viendo si podemos hacer uno más al final del año pero los chicos hacen todo lo que aprendieron durante todo el año, estrenamos trajes nuevos, la verdad que hay toda una puesta en escena en lo que es la indumentaria, todo el vestuario, bordados, lentejuela, mucho brillo y bueno, muchos de los niveles más altos de nuestros elencos están ahí en ese show. No es competencia sino que nosotros no paramos de incrementar, nos actualizamos con lo que es, hay informaciones básicas, por ejemplo, poner una mano izquierda o un brazo derecho en lo que es el patinaje, en determinadas técnicas y eso es lo que nos hace por ahí diferenciar un poco, pero es el entrenamiento básicamente de cada chico. Tenemos a fin de año, el 17, 18, 19 de noviembre, el torneo que hacemos en la Lucila del Mar, hace 14 años, en donde van a participar más de 500 patinadores, como hace tantos años que lo hacemos. Arriban a la ciudad más de 2.500 personas, así que estamos trabajando para eso. Provincia de Buenos Aires, desde Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, un montón de provincias que siempre nos acompañan. En Balance, la verdad que estamos muy bien, estamos comparándonos muy bien con Córdoba, con Santa Fe, que son provincias fuertes, con Buenos Aires, que están acostumbrados a mucha cantidad de torneos, así que estamos contentos con lo que hacemos. Es en la Asociación de Fomento de la Lucila del Mar, desde hace 14 años que hacemos ese torneo. Generalmente en la Lucila los comercios se abrían cerca de diciembre, que es donde empieza la temporada fuerte, y desde que hicimos el segundo torneo de nosotros ahí en la Lucila, ya todos están acostumbrados, si abren para noviembre, para los primeros días, para tener ya preparados a los contingentes que llegan. De hecho, en abril, marzo, ya los contingentes están contratando hoteles para asegurarse el lugar, ¿no es cierto? 17, 18 y 19 de noviembre es un torneo donde arriban más de 500 patinadores, y se hace desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los 3 días.